Tengo que decirte que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Pusyando te lo crees, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Pusyando te lo crees, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Siento que haberte conocido no es casualidad Y ahora que antecedo no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa no quiero perder ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscando te lo crees, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo crees, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Si tu quererte conocido no es casualidad Y ahora que antecedo no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta mi niña bonita Que valió la pena esperarte Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Natara, Natara Déjame que me presente Yo soy My Bahía Natara, Natara ¿Dónde estabas? Que estabas tan perdida Natara, Natara Si tu quererte conocido no es casualidad Natara, Natara Y ahora que antecedo no te voy a dejar escapar Oh Yeah, Montana de Procucer Frac Cushion DJ Pex otra vez Tony Watt Mike Bahía Natara, Natara Te cantaré a la orilla de tu boca Natara, Natara Juan Jair Mike Bahía Yo soy Mike Bahía Juanito T donut T T T T T indo